Por donde quiera que yo voy y te miro No tiene caso que lo esté ocultando Si lo sabías ahora te lo digo Tu eres razón por la que estoy cantando Tu me trastornas con una mirada Con tu sonrisa me das alegría Me gustas tu desde hace mucho tiempo Y quiero entrar por siempre yo a tu vida Mucho, me gustan mucho Te quiero mucho Y si tu me quieres como yo Que mas puedo pedirle a Dios Tu me trastornas con una mirada Con tu sonrisa me das alegría Me gustas tu desde hace mucho tiempo Y quiero entrar por siempre yo a tu vida Mucho, me gustan mucho Te quiero mucho Y si tu me quieres como yo Que mas puedo pedirle a Dios Mucho, me gustan mucho Te quiero mucho Y si tu me quieres como yo Que mas puedo pedirle a Dios Mucho, me gustan mucho Te quiero mucho